Pero, ¿por qué le tengo que regalar Sharky chanclas a mi hijo? Porque su hijo se tira muchas cosas en el pie, señora. Y las Sharky ofrecen protección contra cosas peligrosas. ¿Y nada más por eso? Claro que no, también evitará que le pase esto y le tengan que cortar el pie. Las Sharky chanclas tienen dientes todoterreno y suela antideslizante.